Esta travesía Let's go Mapuro se limita a la hora de los besos Un culo más caliente que su burra Y tú, enséñame si quieres la actitud Dale go, dale go, dale go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de tener el control Abájame ese fuerte, man, un chiste, whistro Súbese el temperamento, clave el movimiento Lento, lento, ya lo rompe, rompe, rompe Baby, ya El cuerpo y ya Llen, punk, rompe, rompe Llen y ya Are you up? Llen, punk, rompe, rompe Work it down Llen, punk, rompe Chico y ya Llen, punk, rompe, rompe Work it down Go, 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 go Boy, chillita y tranquilo, that's right Buscando la gasta que trae No hay con a poco eso que trae Yo, Baby, que la que hay Boy, chile, tranquilo, that's right Buscando la gasta que trae No esconda todo eso que trae Que pasa eso si te la que hay A mí me muero, es parte que se huma Me ha ido para ver, que se guíe de calce Que era más fuerte, no me tenía ni un rey No da pa' nada, conmigo está frito Leche que es sweet Se le pega a todas las nenas bajo un g-g-g Yo soy la pesadilla de esos dos los crí-g-g Y yo soy la pesadilla de esos crí-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g No, 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 no. No, 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 no.